La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Los zoológicos y los animales en Cuba en general Esto es algo de lo que se habla poco Pero a mí me parece tremendamente importante Hay muchas cosas que en Cuba se han estado impulsando durante años Desde la sociedad civil Una sociedad civil que es tremendamente importante Y una de esas importantes demandas Tiene que ver con una ley de protección animal en Cuba A no ser que me haya perdido de algo Y yo no soy de los que se van a gloria de saberlo todo Ustedes me rectifican Pero La nueva constitución hasta donde yo sé No plantea de manera explícita No protege El derecho De los animales en Cuba De las mascotas, de los perros, de los gatos De todo lo que Lo que está a cargo de personas Pero que también tienen una vida Y una dignidad que debe ser protegida Ni tampoco de los animales que están en cautiverio Bajo la responsabilidad Del Estado Esto me parece grave Yo he tenido la oportunidad de recorrer Buena parte de los zoológicos en Cuba Y en otras partes del mundo Porque en lo personal Soy un fanático Empedernido A la vida A la diversidad de la vida silvestre Si a mí me lo preguntaran Yo quisiera que no existiera Ni un solo animal en cautiverio En el mundo A no ser alguno que disfrute Su relación con los seres humanos Como los perros Algunos gatos Algunos pericos Algunos que son O sea que la pasan bien La pasan bien entre nosotros En nuestras casas Bajo cuidado nuestro Pero todos estos animales Que nacieron Sobre todo los que nacieron En la selva Que les toca vivir una vida Natural Llena de peligros Pero también de oportunidades Y de libertad Que la naturaleza le ofrece Creo que los zoológicos en general Deberían ser un debate Pero ya que existen En casi todos los países No conozco ningún país Donde no existe un zoológico Yo creo que la dignidad De estos animales Su alimentación Los cuidados Deben ser extremos Yo como les decía He estado en muchos zoológicos de Cuba Estuve en el de Camagüey Creo que fue el último Y bueno el último seguro Fue el de 26 En Ciudad de La Habana Y el estado en que estaban allí Los animales Daba lástima Daba pena Y en el caso específico Del zoológico de 26 Por cierto Hay un monólogo muy bueno De Otto Ortiz Sobre dos leones Enfrentados Y había alrededor de la jaula Como 150 personas Gritando Tirándole palitos Piedrita O sea El entretenimiento del día entero Era no dejar tranquilo Al pobre chimpancé Sacarlo de donde estuviera Si se escondía Dentro de su jaulita Pues tirarle piedrita Para que saliera de ahí Y entonces Joderlo Joderlo Y joderlo Hasta que el mono explotaba No sé si en pánico O de rabia Y se ponía a mover La piedra enorme aquella Se lastimaba Le vi que tenía sangre En una de sus manitas O sus dedos Y a mí se me partió el corazón Porque había dos CBP CBP todo el mundo sabe Lo que es en Cuba Dos custodios de estos Parados ahí Mirando aquello Y de verdad que me tuve que ir Porque se lo dije a uno de ellos Al más joven Le dije Acá ¿Por qué permiten eso? Y dice No, no, no Bueno, ya Deja a la gente que se entretenga Y aquello me dolió mucho Porque si eso llega a ser En un país Con otra constitución Si eso llega a ser En los Estados Unidos Si eso llega a ser En Europa Si llega a ser en Canadá O en Chile O en Perú Esas personas estuvieran Hoy Sancionados por la ley Y estuvieran también Sancionados por algo Que a veces es más importante Que la ley Que es El criterio público La moralidad pública La presión De toda La comunidad De seres humanos Que vivimos En una ciudad En un país Y que también Somos capaces De estimular Las buenas conductas Y también De poner freno Y de educar A la sociedad Con nuestra presión pública Sobre Pésimas conductas Como esta Así que Con la nueva constitución Tanto los animales Mascotas en Cuba Como los que están En los zoológicos Pues están embarcados No hay nada Para ellos No cambia Nada En las circunstancias En esta nueva constitución El cambio Eres tú Mascotas en Cuba Mascotas en Cuba Mascotas en Cuba